En el año 1821, el general Don José San Martín pronuncia unas palabras que hasta hoy, 28 de julio, 199 años después, aún siguen retumbando en nuestros corazones. Este momento libre es independiente, por la justicia general, por los pueblos y por la justicia de su causa, defiende la historia, ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Y es así como el aula de cuarto grado de primaria de la institución educativa Divino Niño, rinde homenaje a nuestra patria, el Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Felices fiestas patrias!